Me enamoré de una linda cubana Y ella me flechó, a la primer mirada y mi corazón sentí que retumbaba Y ella me flechó, a la primer mirada y mi corazón sentí que retumbaba ¡Ay, qué bonitas cubanas! ¡Ay, qué lindas son! ¡Ay, qué bonitas cubanas! ¡Ay, qué lindas son! Música Y regresé a mi polo natal, su hermoso cuerpo no lo puedo olvidar Y regresé a mi polo natal, su hermoso cuerpo no lo puedo olvidar Y ahí sentí que cupido me flechó, siento que estoy loco, loco por su amor Y ahí sentí que cupido me flechó, siento que estoy loco, loco por su amor ¡Ay, qué bonitas cubanas! ¡Ay, qué lindas son! ¡Ay, qué bonitas cubanas! ¡Ay, qué lindas son! ¡Ay, qué bonitas cubanas! ¡Ay, qué bonitas cubanas! ¡Ay, qué bonitas cubanas! ¡Ay, qué bonitas cubanas!